que sois, tía, súper cariñosa siempre y se agradece, siempre es como no, pero es verdad, y cuando ha dicho Marta, que lo del tema del viaje y dice que nos considera amigas tía, creo que siempre hemos sido siempre hemos tenido un cariño muy especial y yo creo que dentro del medio no siempre, o sea, te cae bien la gente ¿no? pero que no sé, siempre ha sido como una relación especial ¿verdad? y vosotras digas que son tan amables es inevitable que en este mundo hay mucha es un mundo difícil, todas lo sabemos pero yo creo que, y lo que nos ha hecho mantenerlo siempre, porque a nosotras nos han intentado enemistar millones de veces porque a la gente le da rabia que tengas amigas, no sé yo creo que tengo la explicación pero tampoco la ciencia, la ecuación yo creo que al final somos dos mujeres, con un trabajo estable, con un trabajo que pues me parece que somos muy afortunadas también ¿no? yo creo que eso es como inexplicable para muchas personas, el hecho de pensar que tenemos envidia o algo así, porque muchas veces va relacionado con ese tipo de cosas entonces, es difícil como que la gente pueda entender que no hay una base de envidia no hay una base de interés o sea, al final pues nuestra amistad es realmente detrás de las pantallas es que nunca me lo he planteado tanto porque al final para mí Tere, desde el día que la conocí tuvimos conexión y ella para mí no es que sea una influencer con la que me llevo bien es que Tere es parte de mi familia yo quería preguntaros que si creéis que habréis tenido el mismo éxito si no hubiese si no hubiese sido de la mano o sea, yo creo que lo que os decía un poco al inicio del episodio que no existe Marta sin Teresa y Teresa sin Marta creo que además las dos habéis sido me gusta mucho que digáis esto porque a ver cómo lo digo sin que suene mal creo que al ser un sector que es competitivo como muchos otros puedes caer en no alegrarte quizás de lo que le pasa a una o a la otra y creo que vosotras no solo habéis sido de la mano sino que os habéis comportado chapo la una con la otra os habéis agradecido mutuamente es que no entiendo una amistad de otra manera no, yo tampoco no me parece yo lo entiendo pero desde el inicio no erais tan amigas y desde el inicio os habéis respetado os habéis apoyado os habéis dado la mano cuando la habéis visitado ahora sois hermanas pero quizás cuando empezabais en algo tan novedoso pues no sé podrían haber surgido otras cosas y creo que además de hecho Marta el año pasado creo que recibiste el premio al influencer del año o no sé qué y me lo dedicó y me encantó pero me encantó que Marta te lo dedicase porque me pareció algo como que era lo que tenía que ser porque yo no me he imaginado a Marta sin ti ni a ti sin Marta o sea yo creo que mira cuando empezamos nosotras no había precedentes o sea es que no existía casi la profesión el sector hablamos de hace 10 años ¿vale? ¿qué pasa? también es nuestra forma de ser quiero decirte la gente nos prejuzga porque yo lo entiendo tú cuando ves una foto mía en Instagram o de Tere que parecemos así en Fashion Week y tal y dices madre mía esa tía ¿de dónde ha salido? claro igual puede parecer pero es porque a mí me gusta la estética me gusta la moda me gusta todo esto pero que nosotras somos unas tías muy normales no muy normales me gusta decir somos unas tías muy cercanas muy cariñosas muy valencianotas que digo yo claro que sí entonces cuando conocí a Tere fue conexión máxima y es una amiga mía como puede ser mi amiga mi mejor amiga de clase mi prima o entonces totalmente para nosotros siempre ha sido más importante la amistad nuestra amistad y nuestra relación que el trabajo o lo que pueda pensar la gente de si yo soy más que tú eres más que tú eres o sea no tenemos idea para eso pero al final a la gente le cuesta mucho entender que eso pueda existir o sea quiero darle explicación a este tipo de cosas porque realmente no sé qué ha pasado no sé cómo la amistad no la entiendo de otra manera pero la realidad es que te puedo poner así de ejemplos en nuestro sector que han pasado cosas de así por eso quiero destacar lo que tenéis porque me parece genuino totalmente o sea no me parece algo ordinario María yo te iba a decir cosas que nos han pasado no voy a decir las marcas ¿vale? ya sé lo que vas a decir ¿podemos llevarnos a una a Shanghái a ver el desfile de X marca en business sola o a las dos en turista? tú dime influencers que serían las dos en turista o ella sola yo prefiero irme al fin del mundo si es con mi mejor amiga si no yo me quedo en mi puta casa yo también tía me quedo la palabra por es pitido también hay una cosa las marcas con unas de citura se hubieran tenido también que hubiera decidido o sea me refiero imagínate que ¿sabes? hubiera entendido que ella también hubiera elegido esa parte o sea porque al final me alegro por esa situación entiéndeme o al revés ¿entiendes lo que te quiero decir? sí pero creo que no hubiese ocurrido o sea creo que si solo te dan una opción si solo te dan la opción de oye solo te podemos llevar a ti en business pues dices oye pues es una gran oportunidad para mí pero si existe la opción de que podáis ir las dos no se hubiese vamos yo no os conozco prácticamente la vida es mucho mejor compartirla que vivirla totalmente es que total por favor y mira hay muchas horas en Fashion Week que pasas sola muchos momentos en grabaciones que pasas sola por mucho que esté tu equipo que tal que cuando tienes alguien de la mano que sabes que no te juzga que te quiere que te apoya que te tal y a mí eso me da la vida yo quiero vivir así no quiero vivir sola y teniendo maxi éxito y morir del éxito yo sola yo paso me encanta chicas y además el éxito compartido mayor éxito porque es que te llevas las dos o sea una amistad preciosa y encima que te ahorráis a gusto pero también Dios lo decía porque a mí incluso con María me ha pasado que lo que decíais porque hubo un momento que fuisteis madres después que os enfrentaron que decían que estabais enfadadas una con la otra que a mí me pasa todos los días con María que si me hago una foto que si no sé qué cuando nos casamos cuando nos casamos pero creo que es súper importante y yo lo he aprendido también con el tiempo quizás vosotras lo aprendiste desde el inicio no lo sé pero a mí el hablar las cosas con tu amiga de hecho hubo una una anécdota en concreto que fue la que yo dije tía pero que fue la de como que yo había dicho que tú estabas embarazada como que si querían dar a entender que había revelado que había hecho un fluvis un fluvis 2.0 como que yo había dicho que a mis amigos o no sé tal que Marta estaba embarazada cuando en realidad era prácticamente imposible porque en realidad la que estaba embarazada era yo pero nadie lo sabía yo te pillé claro me pillaste entonces era como un poco inevitable entonces yo llamo a Marta y digo Gordi una cosa te juro que yo no he dicho nada en plan me dice Tere no hace falta que me digas nada porque sé sé perfectamente que tú no te has puesto porque además yo soy típica que me cuentas un secreto y escucha hasta la tumba se lo tiene que decir entonces lo dice así muy serena pero Tere me llamó llorando sí sí llorando en plan me decía te juro que yo no he dicho nada pero no hace falta que me digas nada total en plan relájate sé perfectamente es importante hablar las cosas porque hay veces que sin querer por circunstancias pues se pueden de repente pueden haber malos entendidos y eso es súper bien yo creo que levantar el teléfono y decir oye no y nosotras discutimos hemos discutido igual cuatro veces en nuestra vida en estos diez años Gordi discutimos es literalmente cuatro veces o en algún momento que estamos tensas por curro no sé yo sé cuánto es de repente una mala contestación pero que al segundo tal que no es todo unicornio en su fantasía pero bueno la mayoría del tiempo sí Marta nos lo pasamos genial pero la mayoría del tiempo sí la verdad es que sí claro tía yo tengo que preguntaros algo que os habrán preguntado mil veces os habrán puesto mil comentarios y lo tengo que preguntar no porque lo opine pero lo tengo que preguntar ¿os habéis puesto de acuerdo para casaros y tener los hijos a la vez? yo recuerdo una conversación en el coche que dijo Lorental si Ignacio si tú le pides matrimonio yo me voy a vivir con Marta o así fue y entonces de repente ya se fueron a vivir y entonces ellos pues le pidió matrimonio y tal Ignacio ya lo tenía pensado de antes entonces no sé si hablaron entre ellos para decirle tío yo también le voy a pedir matrimonio no sé qué historia y tal y la del embarazo fue bastante graciosa o sea yo creo que básicamente me ha pasado lo que pasa es que la amiga conocida es Tere me ha pasado con muchas amigas mías que nos hemos casado a la vez no sé si os ha pasado a vosotras pero o sea yo creo que al final el punto de la vida en el que estamos quiere decirte mira Tere y yo desde hace 10 años vivimos la misma realidad me refiero en Curro más o menos vivimos la misma realidad tenemos parejas estables desde hace mucho tiempo tenemos más o menos la misma edad entonces yo creo que es el momento de la vida que te pilla con tus amigas yo tengo el año que me case yo en Valencia se casaron un montón de amigas y tengo mi grupo de amigas 6 bebés de la misma edad de mi hijo igual que tú con las tuyas de Alicante o sea quiero decirte lo que pasa es que somos nosotras te he hecho esos días y me parece que tal que parece y una cosa me parece una suertaza haber vivido todo a la vez o sea como fue ese momento el día que yo se lo dije a Tere ella me dijo tía yo creo que también no habíamos hablado entre nosotras que nos íbamos a poner es que la palabra poner es un poco fea ¿no? ya yo no que cuando alguien te lo dice me pone nerviosa o que no ibais que no ibais a usar a utilizar ninguna protección que ya cuando viniera cuando viniera y tal no sé cómo se dice total que nosotras fuimos imagínate en todo agosto como que no nos vimos porque nos vimos al principio a Formentera y luego ya yo me acuerdo en Formentera que te dije tía yo el año que viene sí que quiero tal y tú aún estabas yo no quiero ser madre yo no quiero ser tal y yo te dije Tere en cuanto tal te va a pasar y vas a querer y es lo mejor que te ha pasado en tu vida y es que cuando mi socia tenga la boda entonces lo intento es que una cosa voy a decir pasando por alto lo de que Tere no quería ser madre pero es que desde que la conozco Rocío desde que la conozco Ignacio trabajaba en un cole con niños siempre toda la vida yo quiero niños y el pobre con cara de pez y está yo no tengo nada claro yo no tengo nada claro yo soy la persona que rechazó yo tenía clarísimo que no quería ser madre o sea flipa yo flipo porque nunca lo hubiese dicho por lo que te conozco a través de las redes claro y si lo quiero decir porque mucha gente que te está escuchando te juro por eso no lo sabe no no yo en mi vida he querido ser sabes que no quería ser madre tía yo decía yo paso tía de responsabilidades que me hubo una preocupación todo el día preocupada por una persona no pero también yo creo que son las vivencias de cada uno que te hacen tomar una decisión u otra o decir no estoy segura yo creo que eso es la clave de Teresa y entonces yo creo que lo que me hizo decidir fue vale en realidad como quiero vivir de mayor sabes en plan como me imagino mi vida entonces si que me imaginaba con una familia alrededor con hijos y tal entonces dije nunca es buen momento para ser madre entonces para adelante con los de Alicante otra vez pero para adelante con los de Alicante con lo que venga toraremos el toro y al final pues no lo piensas tía y ya está y ya está